Música Bien amigos televidentes, establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera Rosario, la escuchamos. Muy buenas tardes compañera y muy buenas tardes querida familia de esta patria nuestra bendita, bendita siempre, esta patria nuestra libre, soberana, esta patria nuestra cristiana, socialista, solidaria y complementaria, esta patria nuestra que avanza contra la pobreza. Esa es la fuerza que nos da Dios. Luchar contra la pobreza es sacrilegio. Sumir a las personas, a las familias, a las comunidades en la miseria para dominar es un sacrilegio. Y tenemos la fuerza para seguir luchando contra la pobreza, seguir avanzando y rindiendo homenaje a todos nuestros héroes. Y con su sangre santa, héroes y mártires de esta patria bendita, vamos adelante. Hace 47 años, 47 años, hoy se celebran ese asalto al cielo, el asalto al cuartel de la genocida para asaltar al cielo con el triunfo de la revolución, los años después. Y rendimos homenaje a todos nuestros héroes y ahí estamos en Masaya desde temprano, enflorando, enflorando en los cementerios, ahí donde están, durmiendo el sueño de los justos, nuestros héroes, nuestros mártires. Y esta tarde la Asamblea Nacional sesionará en Masaya saludando a esas héroes y además celebrando que vamos adelante, superando todas las desgracias, esas desgracias impuestas por los zombies, por los que viven en el mundo inexistente, en el mundo irreal, en el mundo de la mortandad, superando la desgracia impuesta. La desgracia impuesta por esos que no aman a su patria, los apátridas, los que no son nicaragüenses, ni pueden invocar a Dios para sus maldades, para su perversión. Aquí estamos, compañeros, compañeras, también celebrando las inauguraciones que realizamos el día de hoy. Estamos inaugurando el museo que lleva el nombre del doctor Alejandro Ávila Bolaño en Masaya. Vamos a inaugurar en las próximas semanas la Casa de la Cultura en Nindirí con el nombre del héroe Juan Carlos Herrera. Y estamos también avanzando en todo lo que tiene que ver con la entrega de viviendas, con la entrega de calles, con los aniversarios también en Santo Domingo, Chontales, San Fernando, en La Segovia. Las viviendas entregamos en Ciudad Arío, Blufi, Matagalpa, San Lucas, Ticuantepe, Santo Tomás del Norte, calles en Camuapa, Niquinomo, Diríomo, Río Blanco, Pueblo Nuevo, Managua, Ciudad Sandino, San Miguelito, y escuelas, puestos de salud, sistemas de agua comunitario, en la libertad. Por ejemplo, nos informa el compañero Erwin Barrera que estamos mejorando el servicio de agua para 2.200 familias, y también sabemos que estamos encendiendo árboles de la vida en Tipitapa, rindiendo homenaje al comandante Federico Pedro Arauz Palacio, y en Masaya, esto es en la rotonda Monimbó, adelante, en luz de vida y de verdad, en luz de vida verdadera. Tenemos también compañeros que el día de hoy hemos concedido beneplácitos a la propuesta del gobierno y pueblo de Indonesia de tener un embajador concurrente en nuestro país, el hermano Endra Halim, quien hoy ha sido reconocido como embajador extraordinario, pleno y potenciario del pueblo y gobierno de Indonesia entre nuestro pueblo y gobierno. Luego tenemos también compañeros que hoy se inaugura la Comisaría de la Mujer en la Comunidad de Poneloya, Departamento de León, y en, diría, mañana, la Unidad de Seguridad Ciudadana. Luego tenemos congresos que están realizando el INTA sobre distintas, a ver, esto tiene que ver con el plátano, la producción, ámbitos de producción. Estamos en Rivas realizando otro congreso sobre el cultivo del plátano. Luego tenemos también compañeros en San Rafael del Norte, las fiestas tradicionales que se celebran y felicitamos a todas las familias de ese heroico municipio. Luego tenemos también el anuncio, hoy se lanzó la trecea edición de Nicaragua Diseño, que se realizará el 25, 26 y 27 de octubre en Los Palmes, con más de 60 pasarelas de diseñadores nacionales e internacionales, que nos visitan desde Surinam, Dominicana, Honduras, El Salvador, Panamá, México, Cuba, Colombia, Venezuela. Tenemos también compañeros en las escuelas de arte en el campo, que estamos llegando ya, acercándonos ya a la meta de las 600 comunidades. Luego las matrículas que avanzan en todos los ámbitos de educación, la matrícula universitaria, muy bien, y ya alcanzamos en la matrícula para el sistema público de primaria, secundaria, matrícula escolar, 1.041.123 estudiantes inscritos, 58% en relación a lo proyectado, que es 1.804.645 protagonistas. Los tres municipios con la matrícula más alta son San Francisco del Norte, El Coral y Santa Lucía. Muchas felicidades a las familias de esos tres municipios que apuestan al futuro. También estamos inaugurando infraestructura escolar en este LIS, esto es el centro educativo que está en San Nicolás, y luego compañeros, compañeras, el INATEC, con 700 docentes de carreras técnicas, fortaleciendo conocimiento en curso para tecnologías de investigación educativa. Importante que estamos entregando 500 títulos de propiedad en San Miguelito, San Marco, Morrito, El Almendro, Santa Teresa, La Paz de Carazo, también San Pedro del Lóvago, Ocotal, San Juan del Sur, Quiralí, San Jorge, León, El Sauce, Nindirí y Nandasmo. Todos los días, centenares de familias, 2.500 más la próxima semana. Usura Cero entrega créditos a 260 grupos solidarios, 1.000 protagonistas, 38 municipios el día de hoy, y también los puertos de todo el país, ya mandando el programa de todas las actividades recreativas y festivas que realizarán durante el fin de semana, promoviendo la alegría, la alegría que tenemos, la alegría que agradecemos a Dios de vivir en paz. En la comunidad de Atanglí, sector del barrio número 2 de Ginoteca, ahí estamos inaugurando energía para 200 hermanos, y la inversión es de un millón de Córdobas, y luego también tenemos el sistema de iluminación pública, que se entrega hoy a 7.000 protagonistas de Las Agüitas, aquí en Managua, y, a ver, el barrio de Las Agüitas, y esto también en el casco urbano y barrio de Chinandega. Estamos entregando para 16.000 familias, 72.239 hermanos y hermanas. Y bueno, la importante noticia que dimos a conocer el día de hoy sobre el Centro Nacional de Oncología, que llevará el nombre del doctor Juan Ignacio Gutiérrez, que Dios mediante vamos a estar inaugurando en los primeros meses del próximo año, pero ya vamos avanzando, preparando todo el proyecto para asegurar, para asegurar este importante centro que asegurará salud a tantos hermanos y hermanas de todo el país. Ahí vamos, compañero, compañera, en el mundo real, el mundo del trabajo, el mundo del bienestar, ese que se crea cada día con el trabajo, desde la seguridad y la paz. Entonces, en ese mundo real, que es un mundo de vida buena, de buena esperanza, de buen corazón, vamos adelante, siempre más allá. Abrazos grandes, compañeros, compañeros de nuestra comandante Daniel y de todos nosotros. Aquí estamos trabajando para servirles con el orgullo de saber que somos privilegiados porque podemos servirles y tratar de hacerlo cada vez mejor. Abrazos grandes. Abrazos grandes.